Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anticipado, se inició una investigación contrapersonal de la Defensoría de la Niñez en Monteagudo por no actuar oportunamente en el caso de una violación a una niña de 12 años, hoy dio a luz a una bebé, la menor de edad y la denuncia de violación aún no fue presentada. Ninguna denuncia puede quedar sin el procesamiento, sin la atención fiscal correspondiente. Nosotros todas las denuncias las vamos a evaluar, las vamos a analizar y les vamos a dar el curso correspondiente. La Fiscalía citará al personal de la Defensoría de las Niñez por no actuar de manera rápida en el caso de la menor de 12 años que habría dado a luz a una bebé producto de un hecho de violación. La Fiscalía de Chuquisaca inició con las investigaciones del caso. En este caso lo que ha sucedido en Chuquisaca, de la misma manera la Fiscalía Departamental de Chuquisaca está llevando adelante el proceso de investigación para esclarecer definitivamente lo sucedido con esta víctima. Así es. Según el delegado defensorial de Chuquisaca, arguyeron que conocieron el caso tras la hospitalización de la menor con 37 semanas de embarazo. La representación de la Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo aseguró que los responsables de la Defensoría Municipal de las Niñas y Adolescencia conocieron el hecho el 31 de mayo. Estos no presentaron una denuncia ante la Fiscalía. Recordemos que en casos de violación de una niña o en caso de que el embarazo ponga en peligro la salud de la madre, se permite la interrupción del embarazo mediante la Sentencia Constitucional 206 Quebrado 2014.